...en la televisión desde hace muchos años y se ha tenido la gentileza de aceptar nuestra habitación para hacer el preón de estas fiestas. Se trata de Carmen Ornillo. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, vecinos y vecinas de San Cristóbal de Los Ángeles. Es un día muy importante para todos vosotros porque además aquí convivir gente, llevarán de muchos sitios, que eso es muy importante, la convivencia y la buena armonía que reina aquí, en este distrito. Llegan al distrito las fiestas populares. Para mí es un honor ser invitada por el concejal del distrito, don Joaquín Martínez Navarro, para hacer vuestra pregonera. También quiero agradecer a la Ciudad Municipal el interés por el buen desarrollo de estas fiestas. Pero no nos podemos olvidar de las distintas asociaciones y patrocinadores que han colaborado en Paraclón. Todos los vecinos que estáis aquí en esta zona de Madrid podáis estar aquí y disfrutar de este momento de fiesta. Vecinos y vecinas de San Cristóbal de Los Ángeles, estas son vuestras fiestas y tenéis que vivirlas con alegría. Como ha dicho el concejal, disfrutando a tope, cada uno como quiera. Uno puede saltar, bailar o cantar, pero siempre en armonía y con amigos de todo el mundo. Estos días son muy especiales para vosotros porque vais a tener todo tipo de espectáculos. Vais a tener actividades infantiles, pruebas deportivas, orquesta y hoy tenéis una gran actuación, una grandísima actuación de King África. Además, hay una gran discoteca preparada para todos vosotros con gogos y efectos de luz que seguramente os van a impresionar. Queremos deciros a todos que el barrio de San Cristóbal ha mejorado en todos sus rincones. No solo con la reciente inauguración del metro en el distrito, sino de los muchos aspectos. Tal es así que la ciudad de Los Ángeles ha pasado de ser un barrio en algunos aspectos deteriorados a recibir un premio urbanístico que por algo será. Pero lo más importante no ha sido el premio, sino que todos vosotros, los vecinos, los que hoy estáis aquí con nosotros, habéis ganado en calidad de vida. Se ha mejorado la pavimentación de las calles, el alumbrado, el mobiliario urbano. Se han creado nuevas zonas verdes con árboles y parques infantiles para vuestros niños. Y todo ello se ha hecho con vuestro esfuerzo y también con la necesaria e imprescindible ayuda del Ayuntamiento, la comunidad y el Ministerio de Fomento. Los tres organismos han dado esfuerzos y han invertido para mejorar la calidad de los edificios, de vuestras viviendas. También mejorar el espacio urbano. Hoy, vecinos, estamos aquí todos para festejar también estas mejoras. Por eso, recordemos que aquí hay 42 hectáreas, 166 edificios y 452 portales, además de 5.852 viviendas, que todo ya ha cobrado un nuevo rumbo en su larga existencia. Lo que tenéis que hacer y lo más importante en estas fiestas es que vosotros disfrutéis de lo que tenéis, que es mucho. Y ahora os pido que os olvidéis de los problemas que los tenemos todos y que viváis con ilusión estas fiestas, que son las vuestras. Que se ha creado con muchísima ilusión, con armonía, con cordialidad y con simpatía. Y que participéis a tope. ¡Viva la ciudad de Los Ángeles! ¡Viva la ciudad de San Cristóbal! Bueno, bueno, ya va mejor algo. Gracias a todos por estar aquí en la ciudad de San Cristóbal y pasarlo muy bien. Gracias a la Junta Municipal y a todos los partidos por hacer realidad el sueño de tanta gente. Y a mí, por haber permitido estar hoy aquí con vosotros. Un beso y hasta siempre. ¡Viva la ciudad de San Cristóbal! ¡Viva la ciudad de San Cristóbal! ¡Viva la ciudad de San Cristóbal! ¡Viva la ciudad de San Cristóbal!